de la política de Noticias Caracol. Son las 12.53 y la noticia del radar de la política de Noticias Caracol continúa siendo la fractura del precandidato Alejandro Gaviria con el Partido Liberal. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dice el precandidato? Pues es mucho lo que se ha dicho sobre las verdaderas causas de rompimiento de los Gaviria. Candidato, se ha dicho que hubo gritos, que el expresidente está indignado, que le colgó el teléfono. ¿Por qué romper relaciones? La historia es muy sencilla, Flaco. Con la buena tarde a los televidentes. Hubo una diferencia de opinión, de criterio sobre mi participación en el llamado conclave. Esta reunión que se ha planteado desde la coalición de la esperanza, eso llevó a un rompimiento. El presidente Gaviria no estuvo de acuerdo y eso a su vez llevó a una serie de anuncios que incluyen, por ejemplo, un asunto delicado como lo de la retención de las firmas. Que había recogido el Partido Liberal para mi campaña, sobre todo las juventudes liberales. Eso es clave. Dicen los jóvenes, no, las firmas son nuestras, no se las damos a Gaviria, le dicen que usted es un desleal. En el fondo, yo quiero traer a cuenta un tema que me parece muy importante, y es la voluntad de quienes firmaron. Yo creo que esa voluntad debe respetarse. O sea. O sea que las firmas deberían entregarse, me parece. Es un asunto delicado que yo creo que incluye incluso un asunto de consideración ética, me parece. ¿Pone en peligro su campaña esa retención que usted dice de las firmas? ¿Cuántas tiene? Usted tiene que entregar 586 mil. No la pone en peligro. Nosotros tenemos que entregar en número redondo 600 mil firmas. Las cifras nuestras, haciendo la proyección hacia el 17 de diciembre, que es el día que deben entregarse, muestran que podemos tener incluso 100 mil, 150 mil firmas más. Más que un asunto sobre la campaña que creo yo no está en peligro, es un asunto sobre respetar la voluntad de los cientos de miles de ciudadanos que entregaron las firmas. ¿Usted se va del liberalismo porque tenía miedo que César Gaviria pretendiera manejarlo? Yo no estoy diciendo que me voy del liberalismo, que hubo un rompimiento, y hubo un rompimiento en un tema que, en mi opinión, es fundamental. Y esta campaña es independiente, lo ha sido desde el comienzo. Yo tengo que tener autonomía para tomar decisiones, y sobre todo para tomar decisiones en asuntos que son fundamentales de la campaña. Si yo no puedo tomar autonomía y el liberalismo no acepta eso, entonces no podemos estar juntos. Así de sencillo. Y ahora, el paso siguiente, la coalición de la esperanza. Tenemos una reunión el 28 de noviembre, vamos a preparar la agenda de esa reunión en las próximas semanas. Hay dos personas de la campaña que estarán guiando esas discusiones para preparar una agenda y organizar la discusión, que yo creo que es importante, es una enseñanza que nos quedó de la reunión pasada. Y mi punto fundamental en esa reunión, Flaco, es definir las reglas de juego, las reglas de juego para la competencia política en una consulta de centro. No tanto ni entrada a la coalición de la esperanza, eso no es lo que se va a discutir, sino cuáles van a ser las reglas de juego de esa nueva consulta. El nuevo liberalismo le dijo, venga para acá, ahí tiene, compita y tiene el aval del nuevo liberalismo, pero la ASI, la Alianza Social Independiente, le acaba de decir, lo queremos también, le damos el aval. ¿Es oficial eso? No, no es el aval. Es el apoyo de un grupo de comunidades indígenas de diversas partes del país, liderado por una persona que ha estado muy cerca a la campaña, que es Hernando Chindoy, el líder del pueblo Inga del sur de Colombia, una persona que yo respeto y admiro profundamente. Pero no es un aval, es simplemente un apoyo independiente de un conjunto de líderes de comunidades indígenas en nuestro país. Sobre el nuevo liberalismo hay una discusión que apenas comienza, me encontraré con los hermanos Galán probablemente la próxima semana. ¿Hace cuánto que no lo gritaban? Dicen que César Gaviria lo gritó. Hace mucho tiempo, pero no importa, yo creo que esos son asuntos incidentales, pasan en la política. Yo siempre he dicho que las formas importan y que el respeto es fundamental en el mundo político y voy a seguir siendo lo que soy desde el comienzo, candidato independiente, autónomo, que tiene el carácter para tomar decisiones en situaciones como esta. ¿Hoy qué piensa de César Gaviria? Yo creo que César Gaviria es un líder respetable que lideró una modernización de Colombia que jugó un papel fundamental en nuestras instituciones en la constitución del 91. Respeto su legado profundamente. Bueno, es el precandidato a la presidencia de la república que tuvo diferencias, un choque que terminó en ruptura política con el expresidente César Gaviria. Y mientras usted va para la coalición de la esperanza, yo me voy para la coalición de la experiencia porque en pocos minutos comienza una reunión a cinco cuadras de acá. Le cuento. La cacofonía política hoy un montón de coaliciones. ¿Quiénes van a estar en esa coalición de la experiencia? Arturo Char, David Barguil, Alejandro Char, David Barguil, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Dillian Francisca, Juan Carlos Echeverry y me dicen que también uno de los candidatos cristianos. Lo que van a buscar allí es definir los mecanismos para también llegar a un acuerdo y definir candidato único a la presidencia. En minutos les tendremos detalles de esta reunión política que está a punto de comenzar.